Cuando tú hablas acerca de cómo anda la situación judicial y cómo estas personas que son acusados de los famosos casos de corrupción administrativa, en principio lo que sucede es lo siguiente. Recuérdate que el Ministerio Público, a través de la PEPCA y la oficina perseguidora, o sea, hay una oficina de abogados apoderados del Poder Ejecutivo, denominados abogados del Estado, no son más que una duplicidad, y es lo que nosotros hemos criticado en estos casos, cuando en principio el Ministerio Público exige la imposición de medida de cohesión, consistencia de prisión preventiva, declaración de complejidad del proceso, y les he dictado 16 meses de prisión preventiva. Lo que se está viendo es que luego de que pasa un tiempo, esta medida de cohesión, la Corte, generalmente, le está variando a todos, o sea, se la está variando por una prisión domiciliaria, en algunos casos, y en otros simplemente por una garantía económica. Nosotros habíamos advertido que la situación con los casos de corrupción administrativa, todos van a tener el mismo matiz y el mismo desenlace. Esos casos, por la complejidad que el Ministerio Público le ha dado, ellos mismos están dilatando sus procesos y se han complicado los casos, porque emiten un sinnúmero de pruebas, y al final de cuentas, los jueces valoran que estas personas, todos ellos tienen arraigos suficientes para demostrar que no se van a diluir de la justicia, sino que son personas solventes, porque ¿quién no conoce la solvencia de esas personas? O sea, en principio, aquí, y ahí vuelvo y me sumo a la crítica del ex presidente de la Secretaría de Corte de Justicia, o la subhéroiza, aquí hay un uso indiscriminado de la prisión preventiva, por lo tanto, entendemos que esas decisiones que están enviando, que le están variando de una forma u otra, la prisión preventiva, por otra menos gravosa, a esos imputados se corresponde con la realidad. Son personas solventes que pueden demostrar y pueden comparecer a su proceso con otra medida de corrupción distinta a la prisión preventiva. Gracias. Gracias.